Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 20 al 24 de marzo de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Autoridades municipales dieron a conocer que el pasado puente vacacional transcurrió en completa calma para los más de 13 mil turistas que arribaron a nuestro puerto de Tuxpan. Y que luego del operativo que desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, así como Protección Civil y Bomberos, se reportó saldo blanco. Muestra clara de que el gobierno de Tuxpan se preocupa por salvaguardar la integridad de sus locales y visitantes. Autoridades municipales, navales, militares, educativas y representantes de las logias mazónicas, conmemoraron la vida y obra del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, en el 211 aniversario de su natalicio. Por tal motivo se reunieron en el monumento en su honor, donde se colocaron ofrendas florales. La Dirección Municipal de Ecología del Ayuntamiento de Tuxpan y la Comisión de Agua del Estado de Veracruz impartieron pláticas informativas para conmemorar el Día Mundial del Agua. En este evento, en el que participaron 60 alumnos de la telesecundaria Moisés Sáenz, se resaltó la importancia de concientizar a la juventud sobre el cuidado y preservación del vital líquido. El Gobierno Municipal de Tuxpan se sumó al movimiento internacional denominado La Hora del Planeta. Esta actividad consistió en apagar las luces no esenciales durante 60 minutos. Para esta ocasión, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, organizaron un importante evento para remarcar entre los asistentes la necesidad de adoptar medidas contra el cambio climático. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.